¿Qué pasa pinches? Todos recordamos lo que nos enseñó Mattel en la San Diego Comic Con sobre la Snake Layer, este proyecto nuevo por crowdfunding y este fue el modelo que nos dieron. Bueno, pues el pana Dani Aguilarte del grupo de Facebook Masters del Universo Preternia se ha pegado tremenda currada para hacer este diseño en 3D. Por aquí os dejo el timelapse de cómo se ha hecho, no tienes desperdicio, niño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!